Muy buenos días una vez más a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy aquí, allá y en todas partes por Avila TV, canal 47 que lleva el pulso de lo que ocurre en Caracas. Una vez más me acompaña aquí en el estudio Alfredo Torres, buenos días Alfredo. Hola, buenos días Malú, buenos días a toda Venezuela, yo estoy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí a través de Avila TV, estuve con unos días de descanso y aproveché para visitar a mi familia, un saludo para todos que están allá en casa viéndonos, un saludo a mi mamá, a mis amigos, a todos, de verdad que sí, mil gracias por acompañarnos el día de hoy, estamos muy felices. Tenemos un programa lleno de interesantes datos y de sorpresas como por ejemplo una herramienta tecnológica que nos va a ayudar muchísimo a hacer los mejores videos para las redes. Y también le vamos a hacer la recomendación de una película cinematográfica a Van Aiva, no se la pueden perder. Vamos a salir a agarrar calle para saber qué es lo que está pasando en Caracas y a dónde podemos ir a pasear. Y muchísimas más cosas aquí, allá y en todas partes, pero primero que todo yo quería comenzar conversando de que está a punto de empezar la temporada de béisbol 2018-2019 acá en Venezuela. ¿Te gusta el béisbol, Alfredo? Sí, me gusta realmente, me parece un deporte súper interesante que además permite el encuentro de toda la familia venezolana. Ustedes no pueden perdérselo porque gracias al gobierno nacional y a bandes vamos a tener una nueva temporada de béisbol. Así es, bueno nada, el gobierno nacional, PDVSA, bandes han estado haciendo bastantes esfuerzos y poniendo la plática para que esta temporada se pueda dar independientemente de cuáles sean las circunstancias. Aquí nada va a frenar la alegría del béisbol tradicional acá en Venezuela. Más allá de lo que estén diciendo, que cuestionan, que cómo es posible que en medio de una crisis y no sé qué, nosotros vamos a estar hablando de béisbol. ¿Qué es eso, señores? Como si no hubiera derecho a ejercer no solo el esparcimiento, no solo el entretenimiento, sino también el deporte, ¿verdad que sí? Por supuesto, mira Malú, este año se desplegarán más de 3.500 efectivos de seguridad y también será realizada, esta temporada será en honor al fallecido Domingo Carrasquel, quien falleció en el año 2016. Y bueno, realmente es una temporada que comienza con la contienda entre los eternos rivales, Caracas y Magallanes. ¿Qué te parece? Bueno, nada, Caracas y Magallanes siempre han tenido esa rivalidad, siempre se han estado haciendo unos chistecitos a veces un poquito pesados. Las redes sociales se han llenado locamente de memes, de imágenes de todo tipo, donde hasta utilizan las franelas de unos y de otros equipos como coleto, yo las he visto. Eso es increíble, por ahí tenemos algunas imágenes del deporte venezolano, porque eso es algo que tenemos que reconocer, que no solamente el comandante Chávez puso siempre todo el empeño en llevar adelante y en dar los recursos necesarios para que nuestros atletas tuvieran todo lo necesario para desarrollarse y para llevar el nombre del país en alto, sino que ahora también con el presidente Nicolás Maduro, pues se ha impulsado de tal manera que en este momento y en Argentina, en los juegos que se están dando de la juventud, tenemos por primera vez tres medallas de oro, cosa que no había pasado antes. Mire, y gracias al impulso que se le está dando al deporte nacional, tenemos más de 14 centros nacionales de ciencias aplicadas al deporte. Además, tenemos la Universidad Deportiva del Sur. Ustedes tienen que ser parte de todo esto. Así es. Uy, 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 ya va que yo quiero estornudar un poquito. Pero bueno, nada, ya hemos hablado como mucho de deporte, yo tengo muchas ganas de hablar de tecnología, porque resulta que tenemos el día de hoy datos acerca de una aplicación que nos va a ayudar a hacer unos videos muy entretenidos para subir a nuestras redes sociales. Estamos hablando de los selfies, así que a ustedes, si les gusta tomarse sus fotografías y hacer sus montajes, pueden utilizar la aplicación llamada Boomerang de Instagram para que puedan cargar sus fotos y ser parte de esta experiencia tecnológica. Ajá, vamos a ver un video que nos explique un poquito de qué se trata. Así es, pueden aprovechar esas imágenes, ahí estamos viendo como los chicos pues captan todos esos momentos maravillosos para compartirlo a través de las redes sociales. Con Boomerang de Instagram transforma los momentos cotidianos en experiencias divertidas e inesperadas con un movimiento que va y viene justo como sería un Boomerang. El Boomerang graba unos, no, dos segundos de video y lo pone a dar para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá y hace unos videos muy, muy divertidos con ese instante breve que grabamos. Y ustedes nos pueden dejar de utilizar Boomerang y también comentárnoslo a través de nuestro WhatsApp, el 0426 513 5881 porque esto va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. Compartan con nosotros y también a través de arroba Avila TV suena en todas las redes. Vamos a una promo y ya regresamos. Que viva Venezuela, ya estamos de vuelta aquí y allá en todas partes, encantados de estar con ustedes nuevamente. Y Malú, esta canción es bellísima, ¿no? Que viva Venezuela, mira. Sabes que los padres a veces están compartiendo con sus hijos y no se dan de cuenta que esto queda grabado en video. Ajá, sí, bueno, a veces cuando están los papás compartiendo con los nenes pasan unas cosas muy, muy divertidas que afortunadamente en muchas ocasiones queda grabada en video. Pero mi pregunta es, ¿es lo mismo cuando están con papá que cuando están con mamá? ¿Será que qué? ¿Que papá es más divertido? ¿Que mamá los cuida más? No, yo pienso que los dos los cuidan igual, pero realmente mamá es como más cuidadosa con los bebés y papá es como más relajado, como más suave. Pero, ¿qué te parece si vemos un video de una experiencia que pasó a un papá? A ver, ¿qué te parece? Vamos a ver el siguiente video que se ha hecho viral en las redes en las últimas semanas. ¡Gracias! ¿Y qué les pareció ese video? A mí me encantó, de verdad maravilloso como todos los papás jugaban con sus hijos. Es un video bellísimo, de verdad que si ustedes que están en casa, padres, nunca dejen de jugar con sus hijos porque esto es bellísimo, Malú. Y no dejen tampoco de agarrar calle, de agarrar a esos nenes y decirles, nos vamos, vamos a pasear. Como por ejemplo, vamos a visitar el, vamos a ver el concurso, la llave maestra, la convocatoria al festival, la llave maestra, un festival de danza al que está convocando la alcaldía de Caracasí, el Teatro Nacional. Ya saben que tienen hasta el 25 de este mes, faltan unos poquitos días, el 25 de octubre, para que todas aquellas personas que estén involucradas con la danza, que tengan un equipo, que tengan un montaje ya hecho y quieran participar en este festival llamado la llave maestra, mandemos nuestra convocatoria para participar. Y todavía también pueden disfrutar de Oscuro de Noche de la Compañía Nacional de Teatro, de jueves a domingo a las 4 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, las entradas en el mismo teatro. Ajá, se acercan, recuerden también que estábamos hablando hasta hace unos poquitos días de que abrieron nuevamente la cámara de cromosaturación allí en el Museo Cruz 10, ustedes en la Avenida Bolívar, se acerca al Museo Cruz 10, ese espacio tan re bonito, y visita la cámara de cromosaturación. Pero si prefiere más bien quedarse en casita escribiendo ensayos acerca del teatro, yo le invito a que participen en este concurso que convoca el... La Compañía Nacional de Teatro. La Compañía Nacional de Teatro, concurso de ensayos sobre teatro 2018. Tenemos hasta el 9 de noviembre para participar. Así que participen por el premio Apacuana de la Dramaturgia Nacional. Ustedes no pueden perdérselo. Ese es otro premio, el premio Apacuana de Dramaturgia Nacional. Entonces ya saben que tienen ese montón de convocatorias muy interesantes, todas a las que acudir, pero si nada de eso los convence, sino que quieren quedarse en casita viendo tele o viendo una película, yo les recomiendo como siempre una película venezolana, ¿verdad? Así es, la película Habana Eva, no pueden perderse esta maravillosa producción que fue grabada entre Venezuela y Cuba, no pueden perdérselo, realmente está maravillosa. Es una película de Fina Torres y vamos a ver el tráiler a continuación. Se titula Habana Eva. Su trabajo la aborre. En la casa se agobia. ¿Cómo que fue en el taller? Como siempre. Y la lentitud de su novio la desespera. No lo puedo creer, estás haciendo la ventana otra vez. Claro, si me quedo virada, ¿qué quieres que haga? Ay, por Dios, Ángel, ¿cuándo vas a terminar este bendito cuarto? Un día cualquiera conoce a Jorge. Oye, no, perdona, pero no me gusta meterme en tu foto. Fotógrafo, de Venezuela. Mucho gusto, me tengo que ir. Eh, espera. Niña, mira el Yuma ese. Tremendo mangón. Te dije que me esperarás en la otra esquina. Ahora todo el mundo va a estar pensando lo que no es. Eva, pero que tiene de malo. Todo. Sin pensarlo, Eva se deja llevar por sus sentimientos. Ángel, te está buscando y tu padre está a quedarte. ¿Qué tú le vas a decir a ellos dos? ¿Qué tú te crees que es esto? ¿Un hotel? ¿Dónde tú te vas a meter? ¿Dónde tú estabas? Estuve toda la noche buscándote. Yo no quiero ginetera en mi casa. Ay, ya, papá. Mi hijita, ¿dónde tú vas? Oye, mira, esto se acabó. Tú decides, o él, o yo. Habana, Eva. Esta película maravillosa, no pueden perdérselo. Eva es una costurera que está un poco confundida, no sabe con quién quedarse. Está enamorada, pero no sabe con quién quedarse. Ustedes tienen que disfrutarla, porque además es una coproducción entre Cuba y Venezuela. Así es. Bueno, ella está un poquito confundida. Es costurera, tiene aspiraciones de ser una gran diseñadora de modas. Y en un momento, pues, tiene que tomar esta durísima decisión. Vamos a ver qué tal. Yo quiero ver a Habana, Eva. Me encanta el cine nacional. Espero que ustedes también la vean y que nos cuenten qué les pareció a través del número de WhatsApp, 0426-513-5881. Al regreso vamos a tener una entrevista muy interesante con unas creadoras venezolanas que están haciendo cosas bellísimas aquí, hecho en Venezuela. Ya regresamos. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí, allá en todas partes. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes y pendiente porque se vienen cosas nuevas a través de nuestro canal en Instagram, porque en Vertical es otra cosa. No puedes perderte todo lo que en Ávila TV traemos para ti. Mira, ¿saben qué? Ha llegado el momento en que recibamos a una invitada especial. Como ustedes saben, nuestro programa es de emprendimiento y le damos fuertemente un aplauso y la bienvenida a Jessica Chindi. Bienvenida, Jessica. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro estudio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida de que me hayan invitado a su canal y a su programa aquí, allá y en todas partes. Así es. Mira, el emprendimiento de Jessica trata sobre accesorios de belleza para chicas. Bienvenida y cuéntanos de qué trata más o menos esto. Bueno, es una línea que se creó en un principio de hobby, de crear accesorios que vayan para toda ocasión y para todo tipo de eventos. Y bueno, sí empezó, poco a poco empezamos incursionando primero con el alambrismo. Y luego poco a poco fue como una tendencia que se dio dando poco a poco con piedras, cadenas, brillo y así nos fuimos expandiendo. Expandiendo. ¿Cuál es el espíritu de Marus? Marus. 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 ¿Qué quiere decir Marus sobre la mujer venezolana? Quiere decir que no importa de dónde vengas, ni qué tipo de color de piel tengas, ni a qué ocasión quieras ir, sino que siempre con un buen accesorio siempre vas a lucir bella. Muy bien, cuéntanos cómo es el proceso creativo porque las piezas que tenemos aquí son todas muy hermosas, también muy diversas entre sí, hay distintos colores, unas más sobrias, otras más alegres. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Hoy estoy de este humor, yo hoy voy a hacer una pieza así. Así, exactamente, tal cual y según la clienta, lo que nos vaya pidiendo, así vamos tratando de diseñar hacia allá algo más sencillo, algo más sobrio, algo más colorido, dependiendo de lo que nos vayan pidiendo. ¿Trabajas por encargo exclusivamente? Sí, también sacamos muchísimas piezas, de repente hemos participado en varias ferias y entonces siempre tenemos alguna disponibilidad para mostrar así en cualquier tipo de ferias o mira, una emergencia, sálvame con algo. Y entonces ahí tenemos nuestra pequeña exhibición para complacer a todos. Qué maravilla, Jessica, ¿trabajas tú solita? No, la idea principal fue de mi mamá, yo estoy aquí más bien apoyándola y ella fue la fundadora de esta empresa, pero ella es un poquito penosa y no quiere salir en cámaras. Pero la idea principal fue de ella, Marlene se llama. Ok, entonces trabajan juntas. Trabajamos juntas y bueno, la que más o menos se encarga de las redes, bueno, soy yo, trato de siempre tenerla actualizada. Claro, porque ustedes son una tienda virtual, están como en el área digital. Somos una tienda virtual. ¿Cuál es la cuenta de ustedes? Nos pueden seguir en arroba marus.accesorios. Cuéntanos cuánto tiempo tienen realizando este tipo de piezas, desde cuándo la están trabajando. Llevamos ya tres años en esta rama de accesorios, tratando de complacer a todos los gustos. Claro, cuéntanos cómo es la experiencia de una persona, de un par de venezolanas que se pusieron el reto de tener su propia tienda virtual y que, bueno, entonces tienen que buscar clientes, tienen que atender a los clientes. Este trabajo, muchas personas creen que es muy sencillo porque ellas están en su casita haciendo cercillitos y eso se vende solo, pero resulta que la fotografía es un trabajo, las redes sociales es otro trabajo. Cuéntanos sobre eso. Este, no es fácil, pero sí tienes ganas y empeño de salir adelante y más que porque haces lo que te gusta. Si haces lo que te gusta, le pones corazón, siempre vas a llegar a muchas casas y a muchas venezolanas que le gustan este tipo de accesorios. ¿En qué momento decidiste, no, mira, yo tengo que meterme en las redes sociales porque esa es una herramienta que debo utilizar como emprendedora? Exacto, es que como te dije en un principio, como empezó con un hobby, como un hobby, después nuestras amistades dándose cuenta de, mira, pero qué lindo te quedó, hazme uno, de repente tengo tal evento, si me lo puedes hacer en otro color. Y entonces así poco a poco nos dimos cuenta que, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque siempre es bueno ser independiente, ser luchadora y no siempre depender de una entrada salarial. Pues entonces siempre hay que buscar un extra, siempre hay que buscar algo que te genere ingreso y, bueno, todas pueden hacerlo, todas, siempre que le pongan corazón, siempre van a poder hacer lo que quieran. ¿Cuál es tu mensaje para todas esas mujeres que están allá en casa y dicen, guau, yo tengo una idea, yo también quiero elaborar mis piezas, mis arcillos, quizás unas cadenas? ¿Cuál es el primer paso que tienen que dar para comenzar en esto? El primer paso es que les guste, que lo ofrezcan, que lo luzcan y, bueno, lo más importante es darse a conocer y, bueno, esta oportunidad de venir aquí al programa, pues, agradecidísima que también nos damos a conocer muchísimo más. Mira, Jessica, ¿esto lo aprendieron ustedes solitos o asistieron a algún taller? Asistimos en principio a un taller que fue la base como de todo. El taller se llama Alambrismo. Es donde se diseñaban las piezas en un principio con alambre, piedras y todo esto. Y luego, poco a poco, cuando tú le agarras el gusto, ves ideas, te inspiras de aquí, te inspiras, hay muchos diseñadores venezolanos que realizan bisutería y entonces es como una fuente de inspiración, pues, agarras de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y vas sacando como que los gustos también de tus clientes y sales. ¿Y en este momento realizan talleres? ¿Ustedes difunden este conocimiento? Por ahora no, por ahora no, porque todavía nos estamos dando a conocer, todavía estamos en este ámbito de incursionando nuevos modelos, viene diciembre, entonces esperamos que nuestros accesorios llegan a muchas casas venezolanas, muchas mujeres venezolanas bellas como todos. Mira, ¿y ustedes manejan algún tipo de línea? ¿Trabajan por temporada? ¿Cómo dicen? Bueno, esta pieza por lo menos acá, ¿podemos ver estos? Por ejemplo, ajá, por ejemplo, viene eso y viene esto, por ejemplo, que ya viene diciembre, con mucho brillo, mucho color, muchas piedrerías, entonces, este, eso es lo que queremos, pues. Los colores trabajan con piedras, aquí vemos este material, ¿cómo se llama? Estras, brillo, piedrería, y esto está forrado, por ejemplo, este está forrado con su tache, este está forrado con cinta mate de raso. ¿Cuánto tiempo llevo a hacer cada trabajo de esto? De repente un día, día y medio, mientras sacamos los modelos, los colores, las combinaciones. Ok, genial, están bellísimos. Guau, que namba, qué cosa tan linda. Bueno, Malú tiene uno que les quedan preciosos, ¿verdad que sí? Yo tengo puestos estos, que me encantaron, además, porque resaltan muchísimo con mi camisita oscura, entonces, se ve precioso, miren qué linda. Me gustaron mucho, ajá, pero lo que te preguntaba, Alfredo, era si tienen líneas en particular, de pronto una línea para jovencitas, o una línea para mujeres más serias, o una línea para la playa. Mira, ya va, Jessica, esto está súper interesante, yo sé que todas las chicas allá quieren saberlo, pero vamos a ir un momentico a promo, ustedes escríbanos a través de nuestra cuenta, arroba avilatvsuena, para ver qué preguntas le tienen a Jessica, para que puedan adquirir estos accesorios. Quédense ahí, que ya regresamos con muchísimo más. Continuamos aquí, allá en todas partes, con nuestra emprendedora del día de hoy, ella es Jessica, y es parte del emprendimiento Marus Accesorio. Estábamos en la parte anterior, conversando un poco de si era una línea juvenil, si había diversidad de opciones, cuéntanos un poco más. Tratamos de adaptarnos a los gustos y a cada clienta. Si son madre e hija, por ejemplo, ay, quiero unos arcillos blancos, así, chiquiticos, pero a mi hija, te lo tenemos, o sea, ¿por qué no? Siempre hay que complacer a todas las clientas y tratar de que queden satisfechas y felices. ¿Has recibido pedidos especiales, por ejemplo, un tocado de novia, cosas así como grandes en el sentido de que tenga una cosa muy especial? Sí, no hemos tenido la oportunidad de vestir a una novia o diseñarle los accesorios a una novia, pero sí a un cortejo. A un cortejo, sí, tuvimos la oportunidad y diseñamos 15 arcillos igualitos para todas y quedaron muy contentas y muy complacidas. Sí, porque estábamos hablando también que todo este emprendimiento te ha llevado a ti, a tu mami, a conocer un poco más, trabajar otras áreas. ¿Qué otras áreas has explorado con este trabajo? Bueno, como te dije en principio, empezamos con el alambrismo, luego nos fuimos hacia las cadenas, hacia los pompones, que es la tendencia ahora, pulseritas, todo va fluyendo. De verdad que todo, una vez que empiezas y le echas corazón y ganas, todo te fluye y todo trata de... Y te vas montando sobre las tendencias. Me voy montando, exactamente. Por eso, como te he indicado, ahorita viene diciembre, entonces le echamos un poquito más de brillo, más stretch para ir a la de las fiestas. Jessica, ¿tienes un empleo fijo, otro trabajo, otra entrada de dinero o tú te entregaste a Marus? Por ahora estoy entregada totalmente a Marus y espero que las que nos están viendo de verdad se animen a hacer lo que les gusta, que lo promocionen, que se entreguen a esas redes sociales que les va a ir bien. En aquel momento cuando todo comenzó como un hobby, hacían prendas para ustedes mismas, para ponerse lindas ustedes mismas, llegaron a pensar que podían vivir de esto. No, de verdad, no lo pensamos. Ahí podemos ver la cuenta en Instagram, Marus Accesorio, están bellísimos los sacillos que tiene Maru hoy. Malú, perdón. Gracias. Pareciera que fueras parte de este emprendimiento ya. Sí. Estamos felices, de verdad que sí que nos acompañas y bueno, invitando a todas esas mujeres que están en casa y que tengan alguna idea de emprendimiento, que la pongan en marcha y pueden venir acá a nuestro estudio también a presentar su trabajo. ¿Verdad que sí? ¿En qué momento sucedió eso? ¿Que ya se descubrieron capaces de subsistir, de costear sus gastos? De repente, como de un año por acá, como que ha crecido un poquito más el negocio y hemos tratado eso, pues, de abarcar las redes y llegar un poquito más a... Yo voy a ir un poquito más profundo al asunto de, bueno, de la situación actual del país porque me parece muy notable que una mujer tan linda como tú me esté diciendo en este momento que en un año tan difícil resulta que fue cuando descubrieron que son capaces de tener su negocio familiar, de que les vaya súper bien, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es descubrir que incluso en medio de la crisis están las oportunidades para uno conseguir vivir de manera soberana? Sí, sí, bueno, hay que confiar, confiar en Venezuela, confiar en que sí se puede y bueno, nada, con ganas y con entusiasmo tú puedes lograr lo que quieras. ¿Y cuáles son esas estrategias que tú dices, bueno, mira, si está difícil entrar por el mercado directo, tener una propia tienda, cuáles son esas herramientas que el público pueda... Sí, por eso es que siempre tratas de tener todo tipo de accesorios y no solamente basarte en una línea, sino que tratar de llegar a lo más accesible también para que todos puedan disfrutar de unos lindos accesorios. Y las entregas las haces aquí en Caracas, ¿cómo es el proceso? Mira, yo quiero una pieza para mi esposa, para mi novia... De mutuo acuerdo, de mutuo acuerdo, se intercambian los números, colocamos un punto medio, nos encontramos, de repente yo llevo mi maletica, de repente hay veces que me dicen, pero bueno, de repente muéstrame más cosas. Y entonces uno va con su maletica llena de ilusiones a mostrarle todo lo que tienes y quedan enamoradas, quedan enamoradas de esos accesorios, confiando en el trabajo nacional. Maravilloso, ¿te ha pasado que llegas con tu maletica para un sitio y te vas con la maletica vacía? Vacía, es así. Y ahorita viene diciembre, seguramente van a ser muchas ferias, cuéntanos si vas a participar en alguna feria. Dios mediante lo estaré anunciando a través de mis ferias sociales en Instagram, síganos, estén pendientes por ahí. Y arroba marus.accesorios, seguro ahí les voy a poner toda la información y todas las ferias a las que vamos a asistir. Ok, mira, y además de, porque veo que hay, están los zarcillos, que son una hermosura, aquí hay unas pulseras que son una belleza, aquí hay unos collares que también son una belleza, pero creo que me hace falta de pronto un conjunto, ¿puedes hacer un juego de zarcillos con pulsera, con collar, todo eso? Sí, por ejemplo ahí, en esta parte de allá, están los, por ejemplo, el collar, la pulsera, los zarcillos, para que no tengas ese dilema de, ¿qué me voy a poner de zarcillos? ¿qué me voy a poner de collar? Entonces ya tienes el juego armado, listo para lucirlo. Qué maravilla. Mira, Maru, y Jessica, ¿cómo es la relación entre lo que tú estás ofreciendo y de pronto lo que ofrecen otras tiendas, cadenas grandes, ya comerciales, que producen masivamente? O sea, esto es, por más que sea un trabajo artesanal, es único, ¿verdad que sí? Es único y es como un poquito más accesible a lo que normalmente conseguimos en la calle, pues, por ser este, que trabajamos en las redes sociales, nos ahorramos muchos gastos, que de repente nos podemos, este, podemos ahorrar en los costos, en la venta de los costos de los accesorios. Ok, y ustedes participan en este tipo de eventos sociales, causas, cuéntanos un poquito de cómo es la responsabilidad, a pesar de que son un emprendimiento con la responsabilidad social que tienen con nuestro país, si tienen algún plan de ayuda social o algún tipo de subasta de estos accesorios que realmente siento que están maravillosos. Sí, bueno, cuando te digo, este, cuando participamos en ferias tratamos de hacer de verdad accesorios que sean bastante accesibles a cualquier mujer venezolana y que se adapten a los gustos de cualquier mujer, sea chiquita, sea grande, sea, este, adulto contemporáneo, tratamos de llegar así. Ok, maravilloso, maravilloso, vale, qué lindo. Los materiales, ¿cómo haces para llevar el, de pronto, salirle adelante a la escalada de los precios, a todos esos obstáculos que ponen, se ponen en este momento al emprendimiento? Eso tratamos, tratamos de luchar contra la corriente y tratamos de que, este, tener precios accesibles y, este, materiales que realmente podamos manejar fácilmente, de repente, este, con telas elaboramos, compramos, este, mucha materia prima que de repente nos ayude a abarcar todo ese tipo de... Ok, un día agarras y compras muchísimo de estas pepitas que están acá, entonces con eso vas trabajando. Con eso voy trabajando y con eso voy sacándola. Muy bien. Mira, Jessica, ¿cuánto tiempo duran estas piezas? Porque, o sea, cuéntanos más o menos la calidad, la duración de ellas. Bueno, como todo accesorio, tienes que cuidarlo, tienes que amarlo, pero, este, tratamos de, por ejemplo, lo que es en dorado, de que sea un baño de oro, este y que te dure, te dure para, 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 para muchísimo tiempo. Bueno, mira... Esto es una hermosura, yo estoy enamorada de Marus, estoy enamorada de Jessica, además, porque, conchale, qué lindo su espíritu y mira tanta feminidad, toda puesta en sus piezas. Esto ha sido por el día de hoy. Mira, Jessica, ¿qué te parece si para despedirnos das tus redes sociales para que las chicas puedan escribirte? Claro que sí. Este, las invito a todas a seguirme en Instagram, marus.accesorios. Ahí, este, les estoy lanzando foticos nuevos de todo lo que voy haciendo y les voy a, este, también proporcionar toda la información para futuras ferias y futuros lugares donde nos vamos a encontrar. Así es, señores. Y ustedes saben que en vertical es otra cosa, por eso no se pueden perder todo el contenido que tenemos para ustedes en nuestra cuenta de Instagram, arroba Avila TV Suena. Los esperamos el día de mañana, las 11 de la mañana, aquí, allá y en todas partes. Chao.